No, nosotros creemos que hicieron un esfuerzo grande para destruir una gran cantidad de avances que había en política educativa. El ejemplo más claro que te voy a dar es, aquí en la Argentina se venían distribuyendo 6 millones de netbooks. Uno puede considerar que era el instrumento mejor, que había otro mejor, es indiscutible que hace 5 años hay otros instrumentos mejores hoy. Y hoy tenemos que distribuir comida, y se vota una ley de emergencia alimentaria. Entonces, la verdad que habla por sí mismo, de distribuir computadora a distribuir alimentos que ni siquiera los distribuyan. Entonces, eso habla claramente de qué estamos pensando. Habría después cuestiones que ustedes tienen que investigar, escuelas construidas en la provincia, poder de compra del salario de docentes y no docentes, cantidad de incremento en las dedicaciones docentes, el monto de las becas de los chicos y las chicas, cantidad de ingresos a la carrera de investigador. La verdad que hay datos que son objetivos y que plantean un gobierno que no comprende la educación pública, que no vino a apoyarla y que vino a discontinuar una gran cantidad de políticas que estaban vigentes. Su nombre suena fuerte como Ministro de Educación de la Gestión Fernández, sin llegar a repetirse el resultado de las PASO. ¿Cuál cree que debería ser la primera medida que se tiene que tomar desde el área una vez que está en el canal? No, pero mi nombre suena en los medios. En la Argentina hay 7 candidatos a presidente, 7 candidatos a vicepresidente, lo único que hay son candidatos a presidente y vicepresidente. Las otras categorías no existen. ¿Qué creo yo que habría que pensar? Bueno, yo creo que hay que volver a poner en el centro de la discusión a las chicas, a los chicos, a los estudiantes y a las estudiantes, ver sus realidades, ver sus dificultades. Creo que hay dos caminos que tienen que ir de la mano, que son distintos, pero tienen que ir de la mano, que es el de completar la incorporación de todos los chicos y chicas que tienen que ir a la escuela, que no van, al mismo tiempo que mejoramos su derecho al acceso al conocimiento. Entonces, aquí nos faltan chicos de 4 años que no van al jardín y que tienen que ir. Nos faltan chicos, muy pocos, pero faltan chicos que tienen que ir a la primaria. Faltan miles de chicos y chicas jóvenes que tienen que ir a la secundaria. Hay miles de adultos que tienen que terminar su primaria, su secundaria. Hay todavía una gran cantidad de trabajo que hacer por la inclusión y al mismo tiempo no podemos estafar a nadie y hay que ir a la escuela a aprender. Entonces tenemos que todavía trabajar en el acceso al derecho al conocimiento. No es que hay que ir a la escuela, hay que ir a la escuela a aprender proporcionalidad, separar en sílabas, comprender un texto, la guerra del Peloponeso, las causas del cruce de los Andes, la conquista, la unificación del territorio nacional, la relación de Argentina con América, qué pasó en la dictadura militar, la educación sexual integral. Hay que lograr que todos vayan y hay que lograr que todos aprendan eso. ¿Cómo estamos en materia de infraestructura? Bueno, ha habido una discontinuidad enorme. Acá yo me había cansado de venir a la provincia a inaugurar escuelas, playones, tinglados en patios. Hagan un estudio de qué aporto ha hecho la Nación para construir aquí jardines. Porque hay un Estado Nacional que tiene que tener una función igualadora. ¿Por qué 14 provincias a mitad del siglo pasado decidieron construir una Nación? Porque decidieron que era más hacer una Argentina que ser 14 provincias. Bueno, eso hace que la Nación tenga que invertir e intervenir en los procesos en que algunas provincias tienen más dificultades en un área, otras en otra, y además construir lo que uno llamaría una Nación educativa, ¿qué es lo que unifica a todos los chicos que terminan la escuela secundaria en Argentina? Bueno, tiene que haber algo. Bueno, ese algo es parte de la construcción de la infraestructura, y eso la Nación se ha retirado. Miren, el presidente Macri habría comprometido 3.000 jardines. ¿Faltan 2.850? Bueno, la verdad que también, yo los invito a ustedes que le digan a una mamá que a este ritmo le va a tocar a dentro de 45 años el jardín en su localidad. Bueno, le estamos diciendo, no vale la pena que tu hijo vaya al jardín. Nosotros creemos que todos tienen que ir al jardín. Es un instrumento de igualación social, de calidad educativa extraordinario. Macri llegó a la universidad también diciendo que había universidades por todos lados. Macri llegó a la universidad diciendo que es eso de universidades por todos lados. La gobernadora Vidal dijo que se había poblado la Argentina de universidades. A la Argentina le faltan universidades. Mal que les pese a ellos, la Argentina tiene menos universidades que cualquier país de América. Menos. Y a la Argentina le faltan más universidades. Y además en la universidad van los chicos que ustedes ven ahí. Ahí en la Argentina van 2 millones de chicos y chicas a la universidad. Un millón y medio van a la universidad pública. Nosotros creemos que la Argentina tiene una buena universidad pública. Que tiene que mejorar mucho sobre la base de que es una buena universidad. Tiene que mejorar mucho sobre la base de que es una buena universidad. Entonces, la verdad que opina absolutamente en el lado opuesto de lo que yo opino. Pero además de lo que opina la mayoría del pueblo argentino. La universidad argentina tiene que seguir agrandándose. Tiene que ser más amplia. Pero además creo que hay un desafío para la universidad que es ponerse a disposición del desarrollo nacional y social de nuestro país. ¿Cómo recuperar un poco lo que han perdido las universidades a lo largo de estos años? Bueno, hay que producir un... Acá ha habido un daño y no hay otra manera de salir del daño que no sea reparar el daño. Y reparar el daño tiene que ver con lo simbólico. Estas frases hirientes del Presidente de la Nación, hay que repararlas. Yo creo que cuando Alberto Fernández, en la primera oración de cada discurso que da, habla de la educación pública, de la universidad pública, está reparando el daño. Y después tiene que haber una reparación material que va a llevar mucho tiempo, pero la Argentina tiene que volver a recuperar. Acá ha habido dos procesos, miren. Argentina invertía en el 2015 el 0.87% de un PBI. Y hoy invierte 0.83, 0.82. Ahí se redujo, pero a margen del PBI de Argentina en aquel momento eran 600.000 millones de dólares. Y hoy es de 300.000 millones de dólares. O sea, invierte menos de un PBI respecto de un PBI que es la mitad. Entonces hay que arrancar la economía, hacer crecer la economía, que el Estado tenga más recursos, pero además de todo eso, hay que volver a invertir más en educación superior. ¿En qué hecho concreto se visibiliza este ajuste que usted habla? Bueno, usted le puede preguntar a cualquier no docente de cualquier universidad y pregúntele para qué le alcanzaba su sueldo y para qué le alcanza. O sea, pregúntele a un investigador cuánto vale su renta, su designación. Pregúntele a un becario del CONICET cuánto vale, qué podía comprar. O sea, hoy todos los miembros de la comunidad universitaria son más pobres. Absolutamente todos. Los más pobres son los chicos y las chicas. Los más afectados por la situación económica son nuestros y nuestras estudiantes. Pero además después hay otra parte de los gastos de una universidad que es mantener la universidad. Entonces, si una universidad tiene que comprar equipamiento para un laboratorio, ese equipamiento está dolarizado. Comprá la mitad. Si tiene que comprar computadoras, compra la mitad. Si tiene que pagar... Hoy escuchá a la rectora que tenían una política muy fuerte de internacionalización. Eso implica que haya recibir chicos de afuera, que hay que pagarles. Eso implica mandar chicos de afuera. Eso es más caro, mucho más caro. Y todo eso está dolar. Eso hace que son las limitaciones que tiene hoy el sistema universitario para poder expandirse. Lo que estamos haciendo es viendo cómo llegamos a que termine este gobierno. ¿Cómo reducir ese salto que se produce de la secundaria a la universidad? Misiones tiene una ley de educación disruptiva, robótica. ¿Cómo contextualizar esto en el ámbito universitario? Mire, es una discusión muy grande, muy larga, que la tiene todo el mundo. En todo el mundo los chicos y a las chicas les cuesta el primer y segundo año en la universidad. Les cuesta, y yo se lo digo, y pareciera ser que estoy buscando excusas. Cero excusas. Lo que estoy diciendo es primero entender el problema. El segundo es que los problemas de todo el mundo no son nuestros problemas. Nuestros problemas son nuestros chicos y nuestra universidad. Entonces, ahí hay un problema enorme y lo vemos, lo vemos todos los días. Ahora, la Argentina tiene deudas del siglo XIX, tiene problemas del siglo XX y tiene los desafíos del siglo XXI. Y tenemos que hacernos cargo de los tres grupos de situaciones a la vez. Entonces, hay chicos que les cuesta porque les cuesta en todo el mundo, hay chicos que en nuestro país les cuesta porque no tuvieron jardín y entonces vienen con procesos cognitivos más atrasados. Hay chicos que viven en casas que tienen el baño afuera y que son casas de 30 palabras por día, entonces tienen más dificultades para poder expresarse, para poder comprender textos, para poder decir ideas, vocabularios más. Entonces, tenemos que resolver y nos aparece, pero claramente enfrentado en el primer año de la universidad, las deudas del siglo XIX, los problemas del siglo XX y los desafíos que tenemos que enfrentar en el siglo XXI y hay que hacerlos y atacarlos todos a la vez.